Cuando compadulan las estrellas Se forma tu figura y yo La veo amor Será que estamos bien conectados Que lo nuestro es algo mágico Bien mágico Tú, que adivinas mis sentidos Dime si tú tienes ganas Soy igual que yo Tú, haz conmigo lo que quieras Me digo en cualquier manera Para mí solo lo que importa eres tú Haz lo que más te gusta Ríete bien, disfruta Quédame como te quiero Tú a ver, tú a ver, tú a ver Compórtate como si nada Haz como que estamos solos Y deja nuestras almas que se enreden a su antojo Haz lo que más te gusta Ríete bien, disfruta Quédame como te quiero Tú a ver, tú a ver, tú a ver Compórtate como si nada Haz como que estamos solos Y deja nuestras almas que se enreden a su antojo Recuerdo que también en las mañanas He visto tu figura, amor Como una flor Y te has aparecido en mi ventana Para ver cómo se pone el sol Y es mágico Tú, te adivinas mis sentidos Dime si tú tienes ganas Soy igual que yo Tú, haz conmigo lo que quieras Me da igual cualquier manera Para mí solo lo que importa eres tú Haz lo que más te gusta Ríete bien, disfruta Quédame como te quiero Tú a ver, tú a ver, tú a ver Compórtate como si nada Haz como que estamos solos Y deja nuestras almas que se enreden a su antojo Haz lo que más te gusta Ríete bien, disfruta Quédame como si nada Y tú a ver, tú a ver, tú a ver Compórtate como si nada Haz como que más te gusta Haz como que estamos solos Y deja nuestras almas que se enreden a su antojo Haz lo que más te gusta Ríete bien, disfruta Quédame como te quiero Tú a ver, tú a ver, tú a ver Compórtate como si nada Haz como que estamos solos Y deja nuestras almas que se enreden a su antojo Y deja nuestras almas que se enreden a su antojo Me voy a decir que no te quiero Me quiero, me quiero